Hola hijos, ¿cómo están? En el día de hoy les vengo a enseñar otro otro caso bastante genial también y bastante fácil que también tiene que ver con los regalos, que trata de cómo enviar un regalo y evitarte la pantalla de carga del regalo para no tener que hacer esto o esperar toda esta mierda tediosa que cuando uno tiene muchos amigos agregados la verdad molesta bastante. Entonces acá dice enviar regalo, obviamente vamos a apretar enviar regalo, vamos a seleccionar el regalo que queremos enviar. La vamos a poner enviar y rápidamente vamos a apretar la X que está abajo dos veces para salir y evitarnos la pantalla de carga. Entonces enviar, un, dos, dos y ya está. Listo. El regalo se ha enviado. Vamos a hacer lo mismo nuevamente, vamos a enviar regalo, enviar regalo, enviar pantalla de carga abajo, o sea, dos X abajo y se envió el regalo. Y ese es el truco de hoy, así que nada, ya saben cómo enviar regalos rápidamente y los quiero mucho, cuídense y los veo pronto.